No puedo firmar nada sin antes ver el tríptico. No, el tríptico lo va a ver hasta que firme aceptando restaurarlo. Tengo que pensarlo. ¿Pensarlo o hacer preguntas por ahí? ¿En serio cree que su Lucas va a querer ayudarla después de que usted le quite el trabajo? Si le pago, hará lo que sea. Es muy extraño, Farías, que una pieza así esté en una colección privada. En lo que a mí respecta, hasta el apellido puede ser falso. Me ofende, Elena. ¿Está insinuando que me lo robé? Tal vez mi apellido es falso, pero el cheque no lo va a hacer. Y usted lo sabe. Por eso está aquí. Necesita dinero. Se siente frustrada y sin oportunidades. ¿Cómo sabe? Yo puedo comprar otro auto después de que la chocó ese borracho. Es difícil juntar dinero, en especial si no le dieron ese puesto que quería por... ¿Por qué fue? Ah, sí. La directora dijo que usted era demasiado altanera, soberbia. ¿Y qué si lo soy? Cuando llegue a su estudio y vea que solo sigue teniendo esas chambitas miserables que le hace al museo, y que sus proyectos siguen tan lejos como antes, va a querer llamarme con todas sus ganas. Pero yo no estoy para que me hagan perder el tiempo. Y ni tampoco me gusta que me den largas cuando se mueren por decirme que sí. A mí tampoco me gustan esos jueguitos de estarle leyendo la mente a uno. Usted no sabe realmente lo que quiero ni lo que pienso. ¿No? ¿Quiere otra vida o no, Elena? Y créame que si acepta restaurar este tríptico, su vida va a cambiar como no tiene idea. Necesito un adelanto. Firme el contrato. Después de todo será suyo. ¿No es lo que desea? Mire, una vida nueva. Empezando por poder ver el apocalipsis como nunca lo han pintado. Y ese es solo el principio, Elena. Pero necesito me adelanto. Lo va a tener, Elena. Lo va a tener. ¿Qué hiciste, Elena? Pues parece que esta pieza vale mucho dinero. Solo espero no tenerte que ir a sacar de la cárcel. ¿A mí qué? Yo solo estoy restaurándola. Más te vale no meterte en problemas. Encima de todo tuvimos que cancelar nuestras vacaciones por esto. Ay, Roque, ni que te importara tanto. Ni siquiera sabíamos a dónde ir. Además, necesito el dinero. A tus amigos del museo no les va a gustar nada. No, no les va a gustar nada. Por eso me caes bien. ¿Por qué? ¿Por deshonesta? No, porque tienes agallas. Dicen que estuvo en un incendio. Esas piezas hasta donde sé fueron robadas en Europa. Durante la Segunda Guerra Mundial, después de los bombardeos. ¿Qué tal si esta es una de ellas? Pues como sea, pero... No está en ningún museo ni aparece en ningún catálogo. No sé. Le voy a hablar a Lucas a ver qué me puede investigar. El fin del mundo. ¿Te imaginas, Elena? Igual ni nos toca. ¿A poco eres supersticioso? ¿Quieres ver qué hay adentro? ¿Quieres ver qué hay adentro? Elena, Elena, ¿qué tienes? ¿Qué se siente ver el fin del mundo, Samuel? ¿Qué sentiste tú? ¿Qué sentiste tú? ¿Qué sentiste tú? Es que no entiendo. No puede ser. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Lo siento, salieron los mismos resultados. Yo pensé que con esto podría salir algo. Una esperanza. ¿De qué hablas, María? Elena, tienes un tumor en el centro del cerebro. Lo que dijo el otro médico es verdad. No es operable. Solo podemos ir controlando los síntomas. ¿Cuánto me queda de vida? No más de seis meses. ¿Qué pasa? No más de seis meses. ¿Qué haces? Lo siento mucho. ¿Qué sientes? ¿Que te vas o que me estoy muriendo? ¿Al menos pensabas despedirte? Yo te amo, Elena. No, tú no me amas. Tú te estás largando. Mira, no puedo. No puedo soportar la idea de ver que te vas apagando poco a poco. Prefiero recordarte así. Como estás ahorita. Hermosa, llena de vida. Y así ya sé que doy asco. Pero no puedo. No puedo estar contigo. ¿Sabes qué? Date prisa. No vaya a ser que estando conmigo te contagies y también te mueras. Porque como tú nunca te vas a enfermar ni te vas a morir, entiendo que no puedas manejarlo. ¿Sabes qué? Lárgate de una vez. ¡Te odio! Elena... ¡Vete, lárgate de aquí, lárgate! Lo siento mucho. No tiene que decir nada. Es cortesía, Elena. ¿Este tumor va a afectar sus facultades? Eso es asunto mío. Pero si tanto le interesa saber, pues no. Va a ser prácticamente asintomático. La doctora me va a controlar con medicamento. Así que un día nada más cae muerta y ya. Está hablando de mí. Así es que, si no le importa, mejor cambiamos de tema. No voy a poder reparar el técnico. Aquí está su adelanto. No. Este no es mi adelanto. Mi adelanto se lo gastó en un grupo de doctores que le dijeron que no podían hacer nada por usted. Esto es lo que le queda de sus ahorros. No importa. Lo siento, pero yo quiero caer para el tríptico. El dinero no me importa. No me haga pedírselo por las malas. Es que no puedo. Va a llevar muchos meses. Está muy dañado. Prácticamente tengo que reconstruirlo. ¿Y? ¿Qué no se da cuenta? Me quedan seis meses de vida. Pues entonces empiece ahora mismo. Le estoy haciendo un favor. Le estoy dando algo para que se ocupe. El apocalipsis según San Juan es un buen tema. En especial dadas las circunstancias. No cree, Elena. Dime qué sabes del tríptico. Te lo hicieron, Elena. Tu tríptico es falso. No vale nada. Tal vez debería darte las gracias por bajarme esa chamba. No puede ser. El original se destruyó hace tres siglos. Está documentado. No puede ser. No pueden haberlo destruido. ¿Cómo sabes? Porque está aquí. El tríptico está aquí. Hay testigos, Elena. Acepta que te pusieron un cuatro. No. Ese tríptico es el original. Es del siglo XVII. ¿Cómo puede estar en mi taller algo que se destruyó y que no existe? Mira, no me importan los testigos. Pudieron haber mentido perfectamente. Eran monjes. ¿Y qué? San Juan y los jinetes del apocalipsis. Está en mi taller. Entonces déjame verlo. No. ¿Por qué no? Porque no confío en ti. ¿No? Y si quieres más dinero, para la próxima haz bien tu trabajo y consígueme algo que se me sirva. No insistas, Lucas. No te voy a dar más dinero a menos que hagas bien tu trabajo. Tienes razón. Sí estuvo en un incendio. Necesito que me investigues quién fue el último dueño. Y no me hables hasta que lo sepas. ¿Está claro? ¿Está claro? Guerra, hambre, peste y muerte. ¿Cuál de los cuatro jinetes es el más terrible? El fin no se anuncia con un grito. El fin empieza con el silencio. Me gusta lo que está haciendo. Pero se me hace que le debe de meter un poco más deprisa. Usted siempre tan amable. ¿De dónde lo sacó, Farías? Mis fuentes dicen que este tríptico desapareció hace tres siglos. ¿Cómo llegó a sus manos? ¿Realmente quiere saberlo? No me lo va a decir, ¿verdad? Cuando lo termine va a saber perfectamente cómo llegó hasta aquí. Digamos que es parte de su contrato. Eso no viene en el contrato. Tal vez debería volverlo a leer. Pero en sus ratos libres, por favor. Todavía le falta todo el tríptico. No me gustaría que se muriera sin acabarlo. Se da cuenta de que es de mí de quien está hablando. Yo soy la que me voy a morir. ¿Y? ¿Tendría que sentir lástima por usted? No. Acabe el tríptico. Mírelo así. Le estoy dando algo con que entretenerse. Y entiendo por qué quiere que le tenga lástima. Su novio no aguantó ni un día, ¿verdad? Igual que las ratas. En cuanto se hunde el barco, salen corriendo. Váyase. Con gusto. La próxima semana vengo a ver cómo va con la obra. Espero un avance. Hola, Daniel. ¿Qué haces aquí? Quería verte. Solo me quedan cuatro meses de vida. ¿Para qué viniste, Elena? Dime, ¿dónde está Roque? Me dejó. ¿Y se puede saber qué quieres de mí ahora? ¿No recuerdas que me dijiste que no me querías volver a verlo? ¿Recuerdas? Tú y yo estamos divorciados, Elena. Mira, no vine para que me consolaras. Yo solo... no quiero dejar ningún asunto pendiente. ¿Y no crees que es un poco tarde? El caso es que, me guste o no, tú eres mi único asunto pendiente. ¿Y por qué será, eh? Estoy sola. Mira, Elena. Es tarde, puedes quedarte. Pero mañana te quiero fuera de aquí. ¿Ok? No puedo ayudarte, Elena. Lo siento. El fin del mundo está donde se junta lo real con lo sobrenatural. San Juan, ¿cómo hiciste para ver el fin y no enloquecer? ¿Qué es eso? Un último encargo. Traté de cancelarlo, pero el cliente no me dejó. Ya me imagino qué tipo de cliente debe ser. Elena, no aprendes nunca, ¿eh? Ya estoy metida en esto. Y entre más pronto lo acabe, mucho mejor. Además, qué mejor tema para mi último trabajo que el fin del mundo, ¿no crees? ¿Sabes qué? De todos los santos, él, San Juan, es el que más me intriga. ¿Qué se sentirá ver el futuro, eh? Yo lo estoy haciendo y no me gusta. Mira, Elena, no sé para qué viniste realmente, pero... Puedes quedarte. He llegado al refugio, San Juan. Aquí nadie nos va a tocar. ¿Qué? Empieza la cacería. 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 Con razón tienes pesadillas. Deberías dejarlo. No puedo dejarlo. No me dejan. Es absurdo, Elena. ¿Qué haces? ¿Quieres mi punto de vista? Se me hace hasta morboso. ¿Por qué? ¿Porque me voy a morir? ¿Qué quieres, Elena? ¿Por qué vienes hasta aquí? ¿Qué crees que va a pasar? No sé. No sabes. Pues yo sí sé. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a enfermar, te vas a empezar a sentir mal y yo te voy a cuidar. Y como tú estás sola y no tienes a nadie quien te cuide, vas con la única persona que sabes que puedes usar sin importar lo que pase, ¿no? No, no, no. Yo no te estoy usando. ¿Ah, no? Entonces, ¿dónde está tu novio, eh? ¿Dónde está el hombre por el que me dejaste? Yo no te dejé. Tú me alejaste de ti. Y perdóname, perdóname, si tanto te lastimé. ¿Perdóname? No me alcanza el perdóname. Que te molesta que te diga la verdad, ¿no? Estás ciego. Estás tan lleno de rencor que no puedes ver las cosas claramente. ¿En qué ganas atacándome? Yo solo digo la verdad. ¿Qué esperabas, que vinieras y me iba a hincar llorando pidiéndote perdón? ¿Pensaste que me iba a ofrecer para hablar bien de ti en el funeral? Cállate. Yo te amaba, te amaba, Elena. Y siempre estuve aquí apoyándote. No es cierto. ¿No es cierto? Siempre te dije que tengas cuidado con los clientes. Nunca te gustaba que te dijera eso. Y miren lo que estás ahorita, ¿eh? ¿Quién es ese tipo? ¿Qué es el contrato ese que no puedes rescindir? No, no. No sé, no sé quién es ese tipo, ¿eh? Y lo último que necesito escuchar ahora es que me digas, te lo dije. Yo sé que es mi problema. No te preocupes, lo voy a solucionar. Siempre fue tu problema y no el mío. Ya contigo no sé si es un problema de soberbia, de egoísmo. La verdad, no te entiendo, Elena. No te entiendo. ¿Sabes qué? Olvídalo. Olvídalo, ¿eh? No te podía apoyar. No te podía apoyar. Me dejaste a mí. ¿Qué querías que hiciera? Necesitaba tiempo para pensar, Daniel. ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Qué? Cuando me di cuenta tenía los papeles del divorcio en la puerta de la casa. Tú tampoco me buscaste. ¿Sabes qué? Solo te interesa que te hagan sentir mejor. Mira, te ofrezco todo lo que tengo y ni siquiera me tienes tantito de respeto. Si soy una persona tan terrible, yo no entiendo por qué me aceptaste en tu casa otra vez. ¿Sabes por qué? Porque nadie merece morir solo. Nada más. Me alegro que me llamara. Yo no lo llamé. Usted vino. No me gusta jugar a las escondidas y todavía tiene mucho que hacer. Mire, he estado pensando. Al parecer, usted está muy interesado en que yo termine ese tríptico. No le importa que me vaya a morir y que sea lo último que haga en la vida. Debe interesarle mucho que quede bien. Por eso me habló a mí y no a otra persona. ¿No le parece que debería ponerse a trabajar en vez de pensar tanto? ¿Quiere que haga el tríptico? Lo hago. Pero a cambio no quiero nada. Ni dinero. ¿Entonces qué quiere? Quiero que rompa este contrato. Rómpalo y empezamos de nuevo. No vaya a fallarme. ¿Qué? ¿Pensó que nos iba a romper? Es solo un papel. La veo pasado mañana. ¿Pasado mañana? Sí. ¿Está tratando de deshacerse de mí? Que eso sea todo, San Juan. No quiero un nuevo principio. Me conformo con poder terminar bien. Libérame, por favor. ¿Qué pasó? Era el dueño del tríptico. Digamos que renegocí el contrato. ¿Quién es, Elena? No importa. Ahora todo va a estar bien. ¿Te sientes bien? No hagas esto, Elena. ¿Qué? Fingir que te importa lo que me pasa. Claro que me importa. Mírate, Daniel. Mira tu casa. Todo se está derrumbando. Es mi vida, es mi casa. Y tú no tienes por qué meterte en este momento de mi vida. Y si hay algo que no te parece, pues te puedes ir. ¿Ok? Lucas, ¿averiguaste algo? Está bien. Tenías razón, es el original. Y esto te va a encantar. Encontré quién fue el último dueño. Era un coleccionista húngaro. Aparentemente compró la pieza en 1945 en el Mercado Negro. ¿Y sigue vivo? Esto te va a gustar muchísimo. El hombre murió seis meses después. ¿Y de qué murió? De un tumor o algo así en el cerebro. Lo encontraron tirado. Pero el tríptico no estaba. No, no, no. ¡Déjame! 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 Pues ahora no arreglo nada, ¿entiendes? Ni tú ni yo. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, dos, ya falta menos, Elena. Se abrió otro sello y se escucharon las trompetas anunciando el fin, después de una revelación así. ¿Cómo dar marcha atrás? ¿Qué te pasa, Elena? Elena, ¿por qué no descansas? La doctora dijo que te tienes que tomar todo con más calma. No, Daniel, tengo que terminar este tríptico, es lo único que puedo hacer. Ve, sal con tus amigas, despeja tu mente. Sé que no me quieres creer, pero yo sé que tengo que terminar esto, hay muchas cosas en juego. Me estás delirando, ya perdiste la cabeza. No, no, pregúntale a Lucas. Él me dijo que este tríptico se había quemado hace tres siglos, lo desaparecieron, hubo testigos. Y de pronto aparece en casa de un señor hace 65 años y el señor se muere por un tumor en la cabeza. Y luego me encargan a mí hacerlo y mira, mira lo que me está pasando. Bueno, 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 ya, 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 ya no soporto más. Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Puedo soportar que tú estés enferma, ¿eh? Que estés muy mal y vengas de repente a mi casa después de un año de no verte. Tengo terror, ¿eh? Terror de que te mueras aquí conmigo. Pero, ¿sabes qué? Puedo soportarlo eso. Lo que no soporto es que te enloquezcas, Elena. No lo soporto. Sé que me quieres y te preocupas, pero, pero tienes que creerme. Ya no te amo, Elena. Entonces, ¿por qué dejas que me quede? Bueno, Elena, te quiero, ¿eh? Tuvimos una historia juntos y te quiero, pero quiero dejar las cosas claras. Ya no te amo. San Juan, no hay peor hambre que la que se siente aquí en el corazón. El fin del mundo es el olvido. Así que te dijo que no. ¿Pues qué esperabas, Elena? Yo no le di permiso de tutearme. Ay, no seas tan propia. Pero si prefiere, será de usted. Al fin de cuentas, si no termina el retablo a tiempo, algo me dice que usted y yo vamos a pasar mucho tiempo juntos. ¿Es una promesa o una amenaza? Elena, usted me cae muy bien. Sí, María. María, no sé si Elena le habló de mí. Soy Daniel, su exesposo. Sí, sí, ella está aquí conmigo. Usted dijo que iba a romper mi contrato. ¿Y lo rompí? Que el contrato no quiera romperse no es mi culpa. Ella no debe saber que le hablé. Sí, estoy preocupado y no sé si es una crisis o es parte de los síntomas. ¿Quién es realmente? ¿Qué quiere de mí? ¿Quién cree que soy? Vuelva a adivinar. Está muy lejos. Ni porque nos hemos visto varias veces, Elena. ¿Se divierte mucho, Farías? Sí. Me alegro que mis problemas le hagan pasar un buen rato. ¿Y si eso pasara, qué tendríamos que hacer? Ya, no se ponga así solo porque descubrió que su exmarido ya no está enamorado de usted. ¿Que no respeta nada? No, pero eso no quiere decir que no se preocupe por usted. Nada más no vaya a ser tan terca. ¿De qué habla? Le voy a dar un adelanto. No, no quiero dinero. ¿Internarla? ¿No le puede recetar algo más? No, no, no. Sí, sí, entiendo, doctora. Sí, sí, claro que sí. No es dinero. Le voy a leer el futuro. Yo ya sé cuál es mi futuro. ¿Estás segura? ¿Qué pierde? ¿O qué? ¿Te da miedo? No. Dígame entonces qué ve. No, 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 solo hablaba para saber. Sí, sí, yo la voy a cuidar. No se preocupe, doctora. Sí, a mí tampoco me gustaría tenerla internada, doctora. Gracias, adiós. Somos nosotros mismos los que liberamos a los jinetes. Guerra, hambre, peste. Nosotros mismos tal vez somos los que construimos nuestra propia visión del fin del mundo. ¿Verdad, San Juan? ¿Qué haces aquí, Elena? No podía dormir. ¿Y desde qué hora estás? No sé. Todavía no amanecía. ¿Sabes? Nunca debí de haber firmado ese contrato. Nadie me obligó. Elena, te estás obsesionando con eso. Como sea, pero eso no quiere decir que todo lo que veo y lo que siento no sea real. ¿No te das cuenta? Cada vez todo es más claro y... ¿Más claro qué, Elena? ¿Claro qué? ¿Qué es lo que ves claro? Daniel, lo siento mucho. Ya lo dijiste. No, es que en verdad siento mucho el haberte lastimado tanto. Tal vez eso ya no cambia nada, pero tienes que seguir adelante. Ya olvídalo, Elena, todo está bien. Daniel. Me tengo que ir, Elena. Tengo que ir a revisar un caballo que está aquí cerca. No te vayas. Por favor. No te olvides que sigo adelante. No tienes que recordármelo. No. 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 ¡Helena! No grite tanto, se va a lastimar. ¿Quién es usted? Tuvo suerte, ¿sabe? Ese caballo casi lo aplasta. Es un milagro que lo hubieran dado de alta hoy mismo. ¿Qué? ¿El fin del mundo? ¿Por qué no? ¿Qué hace aquí? Elena y yo tenemos un negocio pendiente. No le importa, ¿verdad? ¿Quién es usted? Dígamelo usted, Daniel. ¿Por qué siempre se van hacia ese lado? ¿Qué no pueden ver más que eso? Dígale a Elena que no vuelva a meterse bajo las patas de un caballo. Fue muy tonto de su parte. Pero divertido. Solo por eso le voy a dar más tiempo. Hay algo que me intriga, Daniel. ¿Es usted masoquista? ¿Por qué aceptó de regreso a una mujer que no ama? ¿Qué pasó, Elena? Nada. El doctor dijo que tienes que cuidarte. Me dijeron que tú me sacaste. ¿Quién te dijo? ¿Farías? ¿Cómo lo supiste? ¿Qué? ¿Cómo llegaste tan rápido? ¿No sabías dónde estaba? Sí, sabía. Pero yo nunca te dije. Bueno, no importa. Lo importante es que estás bien. Dime, ¿tú crees que soy un masoquista? ¿Por qué? ¿Por aceptarme de nuevo? Sí. No. Solo eres una buena persona. Nunca me imaginé que terminarías cuidándome tú a mí. Yo tampoco. Ya no me amas. Lo único que sé es que no me imagino el mundo sin ti. Pues sigo aquí. Gracias, Elena. Gracias por haberme dado más tiempo. Así que el tumor dejó de crecer. Valió la pena. Lo dejaste como nuevo. Hasta quitaste los arañazos. ¿Qué? ¿Los extraña? Algo. ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? No todo es tan definitivo, Elena. ¿Sabe qué significa apocalipsis? ¿Qué tiene que ver eso? Por favor, ya deje de jugar conmigo. El problema es que no todos llegan hasta la última página. El apocalipsis, si lo lees bien, no termina con el fin del mundo. ¿Con qué termina? Con su principio. Entonces, ¿lo veré más tarde? Elena, si pudiera pedir un deseo, ¿qué pediría? ¿Quiere otra vida o no, Elena? Y créame que si acepta restaurar este tríptico, su vida va a cambiar como no tiene idea. Necesito un adelanto. Firme el contrato. Después de todo será suyo. ¿No es lo que desea? Mire, una vida nueva, empezando por poder ver el apocalipsis, como nunca lo han pintado. Y ese es solo el principio, Elena. ¿Sabe qué farías? Preferiría no firmarlo. Gracias. Tú te lo pierdes, Elena. Es que no. Todavía no estoy lista para el fin del mundo. Ten cuidado, tiene muy mal genio. Sé que me odias y que me he portado muy mal contigo. Tal vez ni siquiera quieras hablar conmigo, pero quería que supieras que tú eres la única persona con la que podría pasar el fin del mundo. No sé, desde que me desperté no he dejado de pensar en eso y entiendo si tú no quieres saber nada de mí. En realidad, he estado pensando mucho en ti. Hoy soñé que te morías. Yo también. ¿Podemos empezar de nuevo? Sin compromisos. Solo hablar. No se trata de ver el fin del mundo, ¿verdad? Se trata de volver y evitar que vuelva a pasar. Tú, San Juan, sabes de qué hablo.